Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, pero antes vamos a cantar una linda canción. ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? Esto es un saludo de amistad. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? Muy bien, yo sé que están muy bien en casita. Ahora debes de tomar asiento y prestar mucha atención. Ahora te pido que observes bien tu pantalla. ¿Conoces a esta persona? ¿Quién será? ¿Quién será? A ver, ¿quién es? Un superhéroe. Un dibujo animado. Mmm, no lo adivinan. A ver, yo te doy pistas. Él es una persona que se levanta muy temprano. Gracias a él. Uy, en el mercado encontramos las papas, la zanahoria, las frutas. ¿Ya adivinaste quién es? Muy bien, es nuestro campesino. Ahora yo te invito a que observes lo siguiente. Ahora, ¿qué estás observando? Ya, árboles, nubes, una casa. Muy bien. Un tractor. ¿Ya? ¿Qué más? Una chacra. Muy bien. ¿Y quién trabaja en una chacra? El campesino. Muy bien. ¿A ti te gustaría conocer una pequeña historia? ¿Sí? ¿Me acompañas a ver el siguiente video? Hola, niños. El día de hoy les narraré la historia del campesino Abelino. Abelino era un campesino. Cada día, cuando amanece, él trabaja la tierra y siembra las semillas. Abelino el campesino ama su trabajo. Cuando riega su siembra, lo hace con mucho amor y les habla a sus sembríos. Semillitas, semillitas, que en mi tierra estás. Crece, crece rapidito y quiero cosecharlas ya. Nuestro amigo Abelino el campesino siembra frutas, verduras y también granos. Y cuando llega el tiempo de las cosechas, las alista en sacos porque los camiones llegarán para comprar sus productos y llevarlos al mercado, donde las personas pueden comprar estos alimentos y preparar diferentes comidas en su hogar. Gracias a nuestro amigo Abelino, que trabaja con mucho amor día a día la tierra, hoy celebramos su día. Sí, hoy 24 de junio es el día del campesino. Es el día de nuestro amigo Abelino. Y colorín colorado, el cuento del campesino Abelino ha terminado. Ahora te voy a decir algo pequeñito, pero muy importante. Cada 24 de junio se conmemora en el Perú el día del campesino, en una jornada donde se le rendía... Ahora te voy a decir algo pequeñito, pero muy importante. Cada 24 de junio se conmemora en el Perú el día del campesino, en una jornada donde se le rinde homenaje al hombre y a la mujer del campo, que con su trabajo arduo forja el carácter de nuestro país. Tanto ya el hombre como la mujer trabajan en el campo, madrugan, se esfuerzan mucho, y nosotros debemos valorarlo mucho a estas personas. Tú, de repente, tienes algún familiar que cumple este rol muy importante, que es el de un campesino. Entonces, este 24 de junio vamos a darle un fuerte abrazo y darle gracias porque todo lo que hace él es muy importante. ¡Listo, chicos! Espero que hayan aprendido un poquito más de esta persona muy importante, que es el campesino. ¡Nos vemos en nuestra siguiente clase! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!